aló seres vivos todo bien todo bien todo bien todo soy virtual y nos encontramos en sleeping dogs y una silla bastante que no subía este juego y bueno acá estamos de vuelta con wey jen que como verán ahora está en cuero porque quiere mostrar su hermoso cuerpo sus hermosos sus hermosos bíceps y sus hermosos abdominales así que vamos a dejarlo porque quiere mostrar su sensual cuerpo usted usted no es cierto usted hombre usted contemple mi hermoso cuerpo le gusta bese besa mis abdominales besalos bueno no vamos a robar esta moto y ahora lo que vamos a hacer va a ser que vamos a ir a hacer una misión secundaria de esas policiales y vamos a ver qué caso tenemos que resolver ahora como agente no es cierto porque acuérdense que estamos con las pandillas y también somos como algo así como algo así como policías por decirlo no sé caca o sea no no sé es que este hombre wey jen está muy loco es muy con no sabes no sabes si ser pandillero policía no está entre las dos cosas así que ya veremos qué dirá el destino venimos aquí vamos a ver qué pasará espera popstar en el furgón de pollos está bien dónde está popstar tengo que esperar a popstar adentro del furgón de pollos seguramente hay pollos en el furgón de pollos siga popstar al trato nivel de sal no tiene que sospechar que lo estamos siguiendo o sea estamos siguiendo para hacer cosas feas con él no se tiene que somos admiradores de él por eso lo estamos siguiendo o sea somos paparazzi y lo estamos siguiendo por eso no es que queremos violarlo ni nada así no es cierto o no andrés síguelo tú sigue nivel de sospecha por ahora nada no sospecha nada este hombrecito y entonces lo seguimos tranquilamente oh está sospechando está diciendo quién es este quién es este banana que me está siguiendo quién es este potato que me está siguiendo quién es quién es quién es quién es de la cara si no no daré la cara estoy siguiendo porque es una misión sí amigo y por favor coopera 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 no pasa nada nadie te está siguiendo nadie tú sigue conduciendo tranquilo sí 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 potato gracias potato tranquilo potato no pasa nada tú sigue bien hemos llegado bien me disfrazado me disfrazado para hacer esta misión está muy chula la ropa así espera que comience el trato qué lindo celular tienes weishen cierto que tiene un muy lindo celular un samsung galaxy s 24 saca la foto saca la foto saca la foto hacer foto vamos bien hecho weishen eres un excelente fotógrafo hay que sacar otra foto bien hecho cargas agua cargas agua caca coso coturucutu disculpen es que uy escándete no idiota es por estar por estar boludeando y haber por haber tomado mucho alcohol es no hay que no hay que emborracharse mucho como estoy yo ahora ah ah jaja que lo que era jaja con este weishen no te pueden ver ah cierto por acá vamos a hacer de vuelta la misma fotografía por favor weishen concéntrate 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 no te distraigas si ves boobies tampoco te distraigas foto photoshop mi es el mejor velo Bien hecho, bien hecho. Vamos a sacar unas fotitos. Una fotito más. Una fotito más. ¡De vuelta! ¿Cómo? Es que me estoy poniendo pelotudo. Me estoy poniendo muy pelotudo. Así que basta ya, ¿eh? Basta de la pelotudez acá. Basta. Ponemos acá y esperamos, vamos. No puedo ponerme así de pelotudo. O sea, hay momentos para ponerse pelotudo y momentos que no. Así que, por favor. Por favor, virtualeo. Foto, listo. O sea, mira, mira, cuando la vuelva a cagar, me voy a pegar un tiro en la polla. Listo, otra foto. Listo. Foto hecha. Vamos. Vamos. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. En tu boquita. Una mordidita. Listo, ya terminan el trato. No te muevas de ahí, Weishen. Espera que los hombres de Popstar vayan a los muelles. Bien, bien. Tranqui, tranqui, Weishen. Quedate ahí quieto. Como una estatua congelado. No hagas nada. Que no... Que no hagas nada, Weishen, ¿eh? Vamos, Weishen. Wey, wey, wey. Acércate al guardia para convencer lo que te deje pasar. Bueno. Hola. Solo estaba... ¿Qué pasa, Weishen? Te está dando un ataque... Un infarto. No pasa nada. Solo soy un hombre que trabaja aquí, así que, por favor. Déjame cumplir con mi trabajo. Chino. Chino, Jackie Chan. ¡Ah, Dios! ¡Qué asco, vomito! ¡Mirá, dijo! ¡Ah, Dios! ¡Qué asco! Igual que yo. ¡Oh, Dios! ¡Miren! ¡Vomita! ¡Vomita la droga! No, tranqui. No digas eso. ¿Qué coño le pasa a Weishen? O sea, le está por dar un infarto y se... ¡Ah, sí! Ahora le doy un infarto y se acaba el juego. ¡Ja, ja, ja! ¡Ugh, ja! Ah, esto me va a servir. Una estatua. Para la escuela de Kung Fu, ¿cierto? Para que terminen el trato. Pero no digas eso. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Dios Que coño acaba de pasar Me quedé callado Perdón, estaba durmiendo Que loquera Llama a Tenga Vamos a llamar a Tenga Hola Tenga Bien hecho Wei Shen Vuelve subito el furgón de pollos Ja, furgón de pollos Hay que ir con cuidado, está bien Está bien porque Puede haber moros en la costa Así que con cuidado Wei, por favor Subite Dale Dale Hola señor policía Oh Dios, tengo que perder la policía Esto de pronto es GTA 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 Vamos Vamos a la obra de una sola maniobra Vamos Wei Shen Escapa Vamos Wei Dale Wei Acelerale Dale 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 Bien, bien Bien hecho Eres un Eres un puto genio Lo sabias De pronto tengo un retraso Hola Solo soy un conductor De furgón de pollos Así que no me pueden demandar Poder conducir Increíblemente mal Hay que guardar el furgón de pollos Guarda el furgón de pollos Wey Guarda el furgón de pollos 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 Cállate Cállate Míri Tole Procesión Y Earth Venga 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 Mejoras A ver Que mejoras Tiene Más Oh Super Patada Si Quiero usar Escribido Bonificación De daño De golpe Daño Extra Para todos Los ataques De golpe Increíble Increíble Winston Ve al restaurante Ahora mismo Winston Está bien Vamos a hacer Una misión Principal Ahora Que es No sé Acá ¿Dónde? ¿Dónde está La misión? ¿Qué? ¿Pero qué? Winston Acaba de dar Una misión ¿Dónde está? Está Objetivos Bueno Ahí está Se nos actualizó La misión principal Vamos a hacer la misión principal Ahora Ya 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 No más Vamos a ver Qué va a seguir pasando Con esta historia En Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong King Kong King Kong Cállate Idiota Me encanta la forma Bueno O sea Es una forma Media difícil De conducir En este juego Pero está buena O sea Está chula Esta joya Esta joya Esta joya Vamos Weishen Weishen El hermano perdido De Jackie Chan Tengo ganas De rascarme Las pelotas A ver Bueno Ya llegamos Y aquí es Llegamos Llegamos ¿Qué del Yo qué Mun his ¿Qué del que significa Vivo 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 Jru ح Oh, oh damn, shit nigga. Revento los sesos, dios. A la mierda Ming. Hijo de puta. Bueno. Cargándose. Wow. Eso fue intenso. Ven y ahora estamos soñando. Güey, debe dejar la droga y la... Debe dejar de tomar cocaína y marihuana juntas porque es mala. Por favor, güey. Güey Shen. Güey San. Güey San. Güey San. Güey San. Güey San. Aquí termina el capítulo de hoy. Bueno, está muy bueno. El capítulo de hoy hemos descubierto, bueno, no sé muy bien. Hemos hecho una misión policial. Una misión principal que es que Ming nos traicionó, a mi pandilla Winston nos traicionó. Así que Ming le reventó los sesos. Y eso hay que hacer cuando alguien te traiciona a reventarle los sesos. ¿No es cierto, Güey Shen? Güey Shen. Espero que estén entendiendo la historia y todo. Bueno, gracias. Te invito a darle a me gusta y a suscribirte. Comentar si te gustó. Gracias. Gracias. Y bueno. Em, 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 em. Pedo. Caca. Vamos a ver si le ponemos otra ropa. Despídete, Güey Shen. Ja, ja. Figaro, Figaro, Figaro. ¡Nos vemos!